¡Viva! 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 Esto se puede complicar, pero vamos a seguir con las sencillas y las cosas. ¡Cuatro! ¡Viva! 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 Todas las palabras, los números se consideran pares o impares, seguimos acumulando cosas. Entonces, hay palabras que dicen un número, si ese número tendrá que ser... ¿Cómo? Porque los números, si una palabra es un número como 14, es un número par. Independientemente, se que tenga tres sílabas, ¿vale? O sea, 14, tiene tres sílabas, pero no es par porque es un número. ¿Ok? ¿Vale? Esta hay que grabar. Vamos a ver, es que esta es muy buena porque es que siempre la gente... La verdad es que dais bastante juego, si digo, ¡camión! ¡Cantando! Camión, no! ¡Un árbol! Camión ¿Quieres para algo promotor? ¡¿Queras para algo?! ¡¿Viste gainabaile! ¿Que subo ahora Special Clinder Laomorphcción ¡Ehh! ¡Ehh PAT República! ¡Ehh pretende salir! Si camión es par, los impares tienen que pillar a los paros. Entonces, ¿hacia dónde tenéis que correr? Allá. Entonces, cuando tú decías que para allá no era para allá, los camiones tienen el top, pero vamos a otras palabras que seguro que las conocéis mejor. Entrenamiento. ¡Ay, yo no sé! ¡Ay, yo no sé! ¡Vamos! 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 Es... Entrenamiento de Sparrow para que... ...tengan... ...mien... ...y para los que son... ...están perdiendo el montón... ...mien... ...para los otros, para todos los demás... ...tienes otro... ...vale... ...bien... ...eh... ...esto va bien pero ya se va complicando un poco... ...entonces... ...hombre... ...ahora vamos a meter algunas... ...entramos en la fase en la que vamos a meter algunas palabras... ...¿qué palabras claves son? ...pues por ejemplo digo... ...piral... ...¿qué significa? ...pues que... ...en principio diría... ...y pues sería una... ...cuando diga palabras claves... ...como... ...pirata desde que... ...de la acompañada de algún mundo... ...entonces... ...pirata significa... ...que la carrera... ...se hace para la copa... ...pero... ...el número... ...ya depende... ...eh... ...¿de acuerdo? ...el número... ...claro... ...a patacón... ...el que te pillo también viene patacón... ...los dos patacón... ...los dos patacón... ...los dos patacón... ...así que por ejemplo... ...yo no... ...si yo por ejemplo... ...vamos a... ...ahora... ...escribir el ejemplo... ...si digo... ...pirata... ...dos... ...sería... ...allar... ...si digo... ...pirata... ...blanco... ...pallar... ...pirata blanco... ...como los colores... ...los colores... ...los colores... ...blanco es igual a igual... ...negro es igual a mal... ...¿de acuerdo? ...entonces por ejemplo digo... ...pirata negro... ...llegado... ...llegado... ... curry... ...mixe varada... ...comos fr tolerate... ...no... ...como los filmos... ...venida de la ciudad... ...que ten la esp견... ...venida de la ciudad... ...venida de la ciudad... ...uno saliendo rígodonos mal... ...no... ...en cualquiera... ... imposible... ...nos friendly kirch... ...eh... ...nos rit persuade... ...és... ...que volvades... ...vale sentados en ese sitio... ...que necesitamos... ...com como he dicho... El pirata, perfecto, me encanta el pirata, ¿eh?, 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 cinco, nada más que hacer cinco, una la quitamos, ¿vale?, y otra cosa, eh, bueno, seguimos con esto. Un típico. Un ser, un ser, un ser. ¿Qué suele ir a stuffgados con estos beneficios? Un ser, estás, un ser... Un ser. Un ser, un ser. Pirata 2 Ahora vamos a empezar también a hacer cosas y cuando digan... ¿Qué es la palabra? Para que se llame el color. Fabri es que una canción de la corp, no es... Pero vale. Pero sí, me da nada. Ahora vamos a hacer la palabra clave, caballo. Y el dedo significa que... Significa que cuando diga caballo, todos tendréis que ir aquí al centro y los pares se ponen juntos por pareja y tienen que... desde aquí al centro, hasta el final, de la línea de baloncesto, en acuario. Y los principales iguales. Aquí hasta los dos, hasta la línea de baloncesto, acuario. Tienen que hacerlo todos en grupo. O sea, todos se ponen por pareja, todos se ponen por pareja, igual. Pero, en el caso de que haya un trío, hace signita de la técnica. Que se ponen por un lado, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿Pero hay que mirar? No, es solamente el otro grupo completo llegado a la izquierda. Si hay un grupo completo, ese equipo se va. ¿Vale? Si, Andrés, Andrés, si viste caballo, por ejemplo, par. No, no, no. Caballo es solo caballo. ¿Entonces todos? Todos los de un equipo, todos los del equipo par, se juntan en este lado, los del equipo par, se juntan en este lado, y van a caballo hasta el fondo de la pista. Uno hacia un lado, y otro hacia otro. Y el equipo que gana, el equipo que gana, ¿de acuerdo? Vale, entonces tenemos... Claudia, ¿ya está claro? Sí, sí. Lo ven, lo ven, lo ven, que está claro. ¿Vale? Por entonces... ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Caballo, Caballo! ¡Caballo, Caballo, Caballo! ¡Gracias! 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 ¡Bueno, tu dueñas! ¡Marqué, будет ferry! Decimos la palabra... ¿Cancret? ¡Guavir! ¡Aten000! ¡Acto foco en lagga! ¡Gracias! 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 ¡Separar aquello aro! ¡Separarlo! ¡No, no tanto! ¡No solamente! ¡Venga todo un poco más para acá! ¡Ponlo en la línea amarilla! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Bien! Entonces, cuando tenemos mañana para la mesa ahora vamos a decir la palabra debe ir de la palabra ¡Gracias! 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 La palabra pre significa que todo el equipo los pares se juntan en su lado y los pares tienen que todos juntos cuando estén todos juntos y agarrados por la pintura salen de la pista de baloncesto por el centro por el centro por el centro y tienen que entrar todos juntos sin haberse soltado por el centro los impares exactamente igual tienen que entrar juntos agarrados de la cintura cuando están haciendo un trenetito tienen que salir por aquellos dos dos aros dar la vuelta a toda la pista del avance y volver dentro si no vais juntos y os separáis tendréis por lo cual lo primero es juntarse y agarrarse la pista si luego vais demasiado deprisa y os soltáis tendréis que volver a la pista ¿de acuerdo? bien pues entonces esperad bien, muy rápido entonces decimos tú avisas decimos caballo tú avisas detrás está caro es que gana 10 para los valores que es un número de marina el equipo el equipo el equipo y un par pierde porque van a tomar la mano y ellos un gusto más y ahora ahora volvemos rápido venga a vuestro sitio ¡Venga, vuestro sitio! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rafa! 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 ¡Tres! 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 ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Vamos! 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 ¡Á la mano! ¡ Leon! ¡Vamos! ¡Vamos!